¿Tienes operadas pero no conoces muchas? ¿Te gustaría jugar béisbol pero no tienes manopla? ¿No tienes novia y buscas una muñeca que llene ese vacío en tu corazón y tu cama? Entonces lo que necesitas es la muñeca de Lynn May. La muñeca de Lynn May está inspirada en la famosa Bebeth. Ella tiene la cara hecha de silicón inyectado, lo que le confiere una maleabilidad como ningún otro juguete en el mercado. ¡Aplástalo! ¡Aplástalo! ¡Juega con ello! ¡Modela su cara como se quiera! ¡No abraza a él! ¡Besala! ¡Olvida que es una muñeca! Lynn May. Ahora sí podrás jugar béisbol porque con solo modelar la cara de Lynn May la muñeca, ésta se convertirá en una útil manopla para que pases horas de diversión con tus seres queridos. La muñeca incluye un erótico video de la famosa Bebeth para que puedas disfrutar todos sus movimientos. Además, el cuerpo de la muñeca es una escala perfecta de la sensual figura de Lynn May. Así que cuando todos se vayan, tú te quedarás solo con ella para disfrutarla como quieras. Disfruta sus caderas, su cintura y su perro rostro. Lynn May la muñeca, una diva al alcance de tu mano. Lynn May la muñeca.